La IPS Sierra Nevada Servicios Integrales es una organización comprometida con la prestación de servicios integrales domiciliarios en atención en salud y cuidado médico en casa de manera oportuna, eficiente, segura y eficaz. Nuestro servicio pilar es la atención de salud a domicilio. Trabajamos para poder prestar un servicio integral, que el paciente tenga todos los servicios que necesita, según el médico. Contamos con médico general, internista, pediatra, prestamos servicio de terapias físicas y respiratorias, terapia ocupacional, terapia de fonoaudiología. Contamos con la enfermería, ya si el paciente requiere de 12 horas, 24 horas, lo que amerita el paciente, nosotros lo prestamos. Lanzamos el reto de trabajar con traslado asistencial, con el favor de Dios nos ha ido muy bien. Mediante el trabajo en equipo del personal calificado e idóneo con que cuenta la entidad, el respeto por los clientes, el compromiso con la sociedad, la responsabilidad con las familias y la calidad de la prestación, es la razón de ser de la entidad. La idea de prestar nuestra atención es a domicilio, entonces nosotros hacemos el acceso a la salud más fácil con nuestro equipo, yendo casa por casa, en lugares dispersos. Una de las características de los indígenas es que vivimos muy dispersos, vivimos muy lejos de las ciudades, de los pueblos, y bueno, crear equipos que puedan llegar a esos lugares dispersos, pues siempre es un trabajo, de gran trabajo, moverse, mover a un equipo porque no todos los profesionales están dispuestos, pero gracias a Dios hemos tenido un buen equipo de trabajo y pues hemos podido llegar a esos lugares que han sido, digamos que han estado en abandono en cuestión de salud. La IPS cuenta con el recurso humano, técnico, científico y administrativo idóneo, dotado de los más altos niveles de compromiso y calidad en el ejercicio de sus actividades y funciones, además cuenta con insumos, proveedores y tecnología con los más altos estándares de calidad. Nuestro trabajo más, digamos que, de campo que lo hayamos hecho es en Pueblo Bello, en las comunidades indígenas del Pueblo Bello, ahorita estamos trabajando con la alcaldía en un programa de plan de intervención colectivo, que pues los beneficiados son los arhuacos, los huigua y los cancuam. Estamos realizando ciertas actividades con ellos en pro de educar en la salud y bueno, también prestar unos servicios a los niños que están requiriendo. IPS Sierra Nevada cuenta con tres sedes, una ubicada en la calle 3CC número 1769, barrio Alfonso López de Valledupar, otra en Pueblo Bello y en Maicao. Celulares 318-225-5815 y 304-552-3850.